El Partido Cívico Renovador está haciendo un periplo en todo el territorio nacional. Ayer estuvimos en Baní y hoy estamos. Estamos haciendo las juramentaciones de cada municipio y distrito, de la familia renovadora, de las estructuras del Partido Cívico Renovador, de esos municipios para levantarle la moral para que trabajen por el crecimiento y fortalecimiento de nuestra organización política. En torno a la juventud, ¿cuáles son los planes que tiene el Partido Cívico Renovador? El Partido Cívico Renovador es un partido joven. Cree en la juventud, al joven le decimos que participe en política para que puedan ser presidentes jóvenes, para que puedan ser senadores, diputados y también alcaldes y directores municipales. Los jóvenes son el presente y el futuro de la patria. La República Dominicana fue diseñada por un joven que su madre fue de aquí, doña Emanuela Díez, me refiero al padre de la patria, Juan Pablo Duarte. ¿Usted entiende que el Partido Cívico Renovador tendrá una mayor presencia en el 2024? En todo el país y también en el exterior. Y la organización política que trabaja puede crecer. Nosotros trabajamos. Nosotros tenemos estructuras. Nosotros tenemos enlaces en toda la provincia. Pero sobre todo hay una gran motivación de muchas personas que se han ido integrando al Partido Cívico Renovador en todo el país. Somos la fuerza número 10. De acuerdo a los votos que nos contaron en las elecciones del año 2020, en las elecciones del año 2024, seremos una organización política que la meta es, oíganlo bien, y por eso los dirigentes políticos tienen que trabajar porque esa es la meta, convertirnos en una fuerza mayoritaria, sacar más del 5% en todos los niveles de elección, en las elecciones municipales y en las elecciones legislativas y presidenciales de nuestra organización política. Solamente eso se puede lograr si se trabaja. Y como ustedes pueden, van a poder observar, aquí hay el esfuerzo de los líderes, de los presidentes municipales, de los enlaces. Se quedará demostrado ahí. Y eso está sucediendo en todo el territorio nacional. Esta organización política tiene estructura en los 158 municipios, vale decir, las 45 circuncriciones electorales de nuestra adorada República Dominicana. General, en torno a la seguridad, la inseguridad que está viviendo la República Dominicana, a raíz de la muerte del ministro de Medio Ambiente, ¿qué opinión le merece? Mira, lo del ministro de Medio Ambiente no se trata de inseguridad ciudadana, sino fue un caso muy aislado, porque, lamentablemente, un amigo mató a otro amigo. Esas son las informaciones que han llegado a través de los medios de comunicación. Ahora, el presidente de la República, el tema de inseguridad ciudadana, le está dando respuesta. Hay patrulla mixta, integrada por policías y por militares de las Fuerzas Armadas, que en aquellos lugares donde el crimen organizado, los índices del crimen organizado se reflejan, que tan más alto se está patrullando. La República Dominicana vivimos bien, solamente hay que ver cómo se vive en Puerto Rico, cómo se vive en Venezuela. Pero aquí, aquí, en nuestra adorada República Dominicana, hay que vivir en orden. Y para que se vive en orden, hay que prever antes de, y precisamente, el alto mando militar, cumpliendo la intención del presidente de la República, Luis Sabinader, están haciendo el patrullaje, y se ha ido disminuyendo el índice de la criminalidad. De acuerdo a las informaciones y a las mediciones que tenemos, y que a través de los programas de televisión, las radios y la televisión, valga la redundancia, redes sociales, podemos estar informados. Le habla Israel Morales de Radio Seibo, el Poder de la Mañana, y yo quisiera saber, ¿qué consejo usted le puede dar a la familia dominicana, en este clima de violencia, en este clima que estamos viviendo en la actualidad? Mira, Israel, y ustedes, miembros de la prensa radial, televisiva y escrita de aquí, de mi provincia del Seibo, ya sabrán ustedes, yo soy de Guayao Dulce, y el Seibo es la provincia más antigua de la región. Lo único que debemos hacer es saber lo que ha pasado en el ayer y lo que está pasando hoy. Hay un problema de fondo y de forma. El país tiene muchas personas desempleadas, pero tiene un presidente que está creando las condiciones para que puedan existir más empleo con todo lo que ha sido el esfuerzo para que tengamos más polos turísticos, como es el caso del sur, y otros, y muchos inversionistas vengan a invertir. Teniendo inversionistas, aquí vamos a tener muchas personas que van a estar empleadas, porque los problemas de delincuencia tienen una razón fundamental, muchas personas que no tienen nada que hacer, pero eso no nació ayer. Esos problemas los tenemos de antaño. Ahora, yo entiendo que sí, que se están tomando la medida correctiva para disminuir, porque el delincuente no puede pensar, aquí no se puede pensar, que le vamos a entregar barrios, que le vamos a entregar municipios, que le vamos a entregar sectores de la República Dominicana a que estén bajo el control de los delincuentes. Eso jamás. Y el pueblo dominicano puede tener fe de que estamos observando la gobernanza de un presidente que ha llegado con la mejor intención de conocer la problemática que tiene nuestro país y de ir en la medida de lo posible. No tiene una vara mágica para corregirlo todo de la noche a la mañana, pero se ha visto el avance que hemos tenido después que él llegó a ocupar el solo presidencial. Solamente tenemos que tener fe y ser perseverantes y creer en las ejecutorias del presidente de la República, Luisa Vidalero.